Para que mire a los ojos a la persona que está a su lado, vamos a ver, mirándolo a los ojos Mire a los ojos a la persona que está a su lado Y dígale qué bueno que está aquí, vamos a ver A la cuenta de tres, mirando a los ojos, mirando a los ojos Uno, este es una energía positiva Es el trabajo de nosotros en llevarles a todos ustedes Estas imágenes a través de estos programas Del Consorcio de Información Social, El Remeneo, unidos siempre Para que sepamos y hagamos conciencia De la prevención de la lucha contra el cáncer